¡Uepa! Compadre, Manuel Viloria Salúdeme a Yuli y la Cachi en Cincelea Ay, llevo una herida en el alma y quien me la cura Y tienes la medicina y me la negaste Ay, llevo una herida en el alma y quien me la cura Y tienes la medicina y me la negaste Pienso que voy derecho a la sepultura Me engañaste con tu amor, que mal me pagaste Oye cariñito, por favor, tú siempre me negaste tu amor Cuando te recuerdo hay más dolor y es cuando sufre mi corazón José Gregorio Pérez, Yasmiris y Pedro Oliveira En Barranquilla Ay, cualquiera que vea tus ojos, linda criatura Te puede pasar lo mismo y que vas a darle Ay, cualquiera que vea tus ojos, linda criatura Te puede pasar lo mismo y puede estrellarse El pobre puede entregarse sin condiciones Sin saber que va derecho a la peor tortura Pa' tantas mujeres son así Se vuelven mezquinas y caprichosas Y que ponen a el hombre a sufrir Pa' darle esa vainita sabrosa Un saludo muy cordial para el locutor Luis Bello Ahí voy pregonando mis versos Pero no olvides Que si algún día te recuerdo No fue por buena Ahí voy pregonando mis versos Pero no olvides Que si algún día te recuerdo No fue por buena Ay, Mayro, vi No se te olvide lo que me hiciste Y yo que confiaba en ti Creyéndote seria No dijo Dios me den su canción Y el cacique dijo la verdad Las mujeres que niegan Amor, entonces que no sirven pa' na' Oye, Juan Carlos Calderón En Planeta Rica, Córdoba Para que lo base, compadre Que no sirve lo que me hiciste Música ¡Gracias!